En el marco del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, este lunes el Gobierno de la Ciudad de México iluminó en color azul edificios y monumentos emblemáticos. Obras arquitectónicas como el Edificio de Gobierno, el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el Ángel de la Independencia, la Diana Cazadora, la Glorieta de la Palma, el Monumento a Colón y las laterales de Avenida Paseo de la Reforma fueron iluminados de este color para generar conciencia sobre la importancia de atender e incluir a este sector de la población. Afecta significativamente la calidad de vida de quienes lo padecen, así como de las personas que conviven con ellos, por lo que es fundamental la detección oportuna para realizar una intervención psicoterapéutica temprana. La Secretaría de Salud, SEDESA, cuenta con una clínica de intervención de trastornos físicos, sensoriales y del neurodesarrollo, asimismo, en su página electrónica se encuentra disponible un cuestionario para facilitar a madres y padres de familia el conocer si sus hijas o hijos presentan alguna sintomatología. Referente a este padecimiento.